Nos encontramos con Néstor Grindetti, Intendente de Lanús. Bienvenidos, Néstor, una vez más a Mad Multimedios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar con usted de Virginia. Muy bien, 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 muy bien. Un placer estar nuevamente con usted. Bueno, hoy nos convoca esta entrevista porque nuevamente precandidato al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, efectivamente, seguimos trabajando en el espacio de Patricia Bullrich, como lo venimos haciendo ya desde un tiempo largo. Estamos recorriendo la provincia, pero ya en una etapa ahora de preparar un plan de gobierno con algunos lineamientos estratégicos que tienen que ver con la autonomía municipal, con un desarrollo de una descentralización fuerte hacia los municipios de las políticas públicas, con trabajos muy profundos en una reforma educativa importante que tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas, con la infraestructura, pero también con los contenidos educativos. Un tema en seguridad, con algunos proyectos de leyes que algunos ya están presentados para tratar de mejorar la seguridad y trabajar en conjunto con fuerzas provinciales y fuerzas nacionales para hacer un poco más efectivo hoy la lucha contra el delito que es algo que aqueja muchísimo a los vecinos. Así que en general, trabajando así en ejes muy estratégicos, en directrices que le garanticen a los vecinos, a los bonaerenses, que vamos a producir una transformación en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la eficiencia del Estado. Perfecto. Y una pregunta que por ahí nos estamos haciendo, ¿por qué elige a Patricia al resto de los candidatos? ¿Qué diferencia hay en el proyecto de ella? Porque nosotros tenemos transformaciones que tenemos previstas en la provincia de Buenos Aires que requieren de un acompañamiento con mucho coraje, por lo pronto, con mucha convicción. Son transformaciones muy estructurales, muy de fondo, que por lo menos yo y el equipo nuestro necesita saber que tenemos un apoyo. Y Patricia encarna eso, ¿no? Encarna la decisión, la convicción, el coraje, el querer llevar adelante transformaciones que sabemos que en términos de tocar intereses sectoriales y algunos sectores, por ejemplo, en el tema de educación seguramente el gremio, como lo hizo en otra oportunidad, puede llegar a tirar alguna piedra, digamos, puede llegar a poner alguna piedra en el camino. Pero nosotros estamos muy convencidos, junto con Patricia, de ir contra la doctrina a Varadel. No nos gusta para nada. ¿Le parece que van a poder? Pero sabemos que esto no es fácil, no es que cambiamos una norma y todo el mundo se queda tranquilo. Sabemos que esos intereses sectoriales van a patalear. Y bueno, a mí Patricia me deja muy tranquilo que nos va a acompañar en eso. Muchas veces se ha visto que los gremios tiran estas propuestas de la oposición en contra, ¿no es cierto? Y hacen muy difícil la gobernación. Entonces va a ser un trabajo bastante árduo el de ustedes para enfrentarse a estos gremios. Y sí, efectivamente, porque ustedes fíjense que en el gobierno nuestro los gremios que tienen mucho peso en la provincia hicieron cualquier cantidad de paros, de protestas y acá hay un silencio que aturde, diría yo. Totalmente. No lo veo a Varadel protestando por el estado de la educación en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros vamos a hacer transformaciones que seguramente le va a quitar privilegios a Varadel y a todo su equipo. Bueno, ahí van a patalear. Bueno, nosotros estamos dispuestos a ponerle el pecho eso desde lo dialéctico, obviamente, sin violencia, a discutir, a dar una batalla dialéctica que forma tal que le podamos llevar a los bonaerenses una solución a un problema tan profundo como es la situación educativa. La educación. Como ya sabemos, usted conoce muchísimo la provincia de Buenos Aires, la recorre constantemente. ¿Qué nos podría decir por la situación que estamos viviendo económicamente y socialmente en Buenos Aires? La verdad, hoy desde el punto de vista económico, en realidad el país todo está sufriendo. La provincia de Buenos Aires, por las distintas realidades que tiene, es una provincia muy vasta, muy diversa y entonces tenemos distintos sectores que están sufriendo, pero todos están sufriendo. No hay un sector que hoy diga, bueno, estamos tranquilos. Hoy el conurbano está sufriendo la falta de trabajo, está sufriendo la inflación, lo mismo que la está sufriendo cualquier ciudad del interior. Ahora, desde ya que, por ejemplo, en el tema del campo o nosotros dentro de nuestra propuesta, es que el Estado le saque un pie de la cabeza al campo, que lo deje producir, que lo deje exportar. Si necesitamos divisas, qué mejor que dejar que el campo trabaje con total libertad, tratando de exportar lo máximo posible para generar esos dólares que hoy tenemos tan escasos. ¿De qué sirve ponerle un pie en la cabeza al sector privado con tremendas regulaciones que lo único que hacen es entorpecer la producción de bienes? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la provincia hoy está muy mala, hay una muy mala praxis administrativa de administración del Estado desde la provincia. Es un Estado que se alejó de la gente, no está cerca de la gente, no la escucha, no le resuelve un problema. Bueno, nosotros proponemos todo lo contrario. Y todo lo que decimos, además, lo podemos mostrar que lo hicimos en Lanús. Y eso genera un círculo virtuoso de relación con el vecino. Nosotros con el vecino de Lanús estamos muy bien, fundamentalmente, porque lo escuchamos. Obviamente, después de escuchar, hay que llevar soluciones, no solo escuchar. Pero la cosa hay que empezar escuchando. Hoy el Estado de la provincia de Buenos Aires está totalmente alejado de la gente. Entonces, la gestión del gobernador, Axel Kicillof, para usted, ha dejado muchos huecos en todos los aspectos económicos, social, educativos, seguridad. ¿Cómo es la gestión de nuestro gobernador? Efectivamente, no ha sabido, no ha podido, no sé, administrar el Estado. Ha metido mucha cuestión ideológica, mucha discusión ideológica en temas que son solamente de gestión. Arreglar una escuela, ponerla en condiciones de que los chicos puedan estar cómodos en esa escuela, no es un problema ideológico. Es un problema de gestión. Ustedes recuerdan estos días que hubo un marzo de tremendo calor. ¿Cuál fue la decisión de Kicillof? Quería suspender las clases. ¿Qué hicimos nosotros en el municipio? Fuimos y compramos 500 ventiladores. Quiero decir, no es la solución suspender las clases, la solución de buscar los elementos para que los chicos puedan tener clases. Entonces, eso muestra realmente cómo, dónde focalizan, en este caso el gobierno provincial, dónde focaliza su mirada, que es totalmente alejada de lo que la gente está esperando, que es que los chicos tengan clases todos los días. Bien, para despedirnos y no quitarle más tiempo, algunas palabras para todos los bonaerenses que nos quiera decir como despedida. La verdad que tenemos que retomar ese sentir bonaerense, tenemos que sentirnos bonaerenses, así como cualquier habitante de Córdoba, que esté en cualquier localidad de Córdoba, se siente cordobés, nosotros tenemos que sentirnos bonaerenses. Para eso tiene que haber un gobierno bonaerense, de origen bonaerense, que conozca el conurbano, que conozca el interior, que haya recorrido, que haya manejado alguna cosa en la provincia, que tenga experiencia. Me parece que hay que pensar en eso, tenemos que pensar en bonaerenses y no dejar que vengan de otros distritos a hacerse los bonaerenses, porque si no después terminamos como terminamos. Por ejemplo, el fondo del conurbano que tanto necesita la provincia de Buenos Aires y que no se restituye nunca. Y eso porque todo termina en una tertulia en la Casa Rosada, con visión desde ese lugar y con una falta de visión bien bien del riñón de la provincia. Por eso yo le digo a los bonaerenses, pensemos en eso, pensemos en bonaerense. Bueno, realmente es una cuota de esperanza, porque estamos bastante desesperanzados, me parece el pueblo está pasándola muy mal. Nuevamente, muchísimas gracias, Néstor, y todos los éxitos, y bueno, que sea lo mejor para la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo.